hola qué tal muy buenas a todos soy carlos de fifu factory y en este vídeo quiero mostraros algunos ejercicios que pueden ser muy útiles para el tratamiento y prevención de una lesión muy común como las contracturas musculares antes que nada quiero decir que yo no soy médico así que lo primero que recomiendo si tenéis alguna de estas lesiones es que vayáis al médico de todas formas en los conocimientos que ha adquirido y ha participado bastante un médico que se llama daniel vallejo que os dejaré por aquí abajo su página web además es asesor nutricional etcétera un gran profesional también deciros que para no hacer el vídeo demasiado largo he escrito un bueno hemos escrito un artículo sobre las contracturas musculares tratamiento prevención causa etcétera y que por aquí dejaré el enlace así que podéis echarle un vistazo si queréis saber más sobre las contracturas es decir que las contracturas son una lesión que se produce debido a la contracción de las fibras musculares pero que se produce de forma crónica es decir que se mantienen en un punto se mantienen contra ella a este punto se le llama punto gatillo y causa dolor en zonas lejanas a él lo que se conoce como mapa de dolor se pueden causar por diferentes motivos como sobre esfuerzo sedentarismo posiciones malas durante un tiempo prolongado estrés etcétera y los ejercicios que voy a mostrar son para fortalecer los músculos erectores de la columna y para su estiramiento y descompresión lo que además es muy importante para mejorar en ejercicios básicos ya que tener los músculos erectores de la columna fuerte nos va a facilitar la estabilización en ejercicios tales como sentadillas premilitar peso muerto etcétera también decir que los primeros cuatro ejercicios son los ejercicios de william bastante conocido en el mundo de la fisioterapia y luego he añadido cinco ejercicios más de los que también tienen la misma utilidad pero no son tan conocidos bueno pues no me enrollo más y os dejo con el vídeo con los ejercicios espero que os guste un saludo empezaremos tumbados boca arriba con las plantas de los pies apoyadas en el suelo y las rodillas flexionadas y realizaremos una retroversión pélvica que mantendremos durante 10 a 20 segundos estos ejercicios se trabajan con series de 10 a 20 segundos y descansos de unos 10 segundos en relajación total y se realizan unas 10 series de cada ejercicio el segundo consiste en la misma posición flexionar el tronco sobre las rodillas de la forma que podemos ver en el vídeo la mantenemos y nos relajamos totalmente para descansar el tercer ejercicio consiste en una flexión de la rodilla sobre el tronco para ello nos agarramos las rodillas por la parte de atrás y flexionamos de la misma forma que podemos ver en el vídeo el cuarto ejercicio de william consiste en colocarnos de pie con una pierna adelantada y la otra atrasada intentando alinear la pierna atrasada con nuestra espalda si tienen la suficiente flexibilidad el cual no es mi caso en una posición similar como si fuéramos a comenzar una carrera de 100 metros liso por eso se llama la posición del corredor la mantenemos también durante 10 a 20 segundos ahora vamos a comenzar con unos ejercicios que no son los de william pero también son muy útiles para estiramiento y descompresión de la espalda el primero se realiza de pie con las piernas totalmente estiradas y tocamos el suelo intentando formar una especie de triángulo con nuestras piernas nuestro tronco y brazos sería el otro lado y el otro lado sería el suelo lo mantenemos durante unos segundos y ahora realizamos el siguiente ejercicio que consiste en con las piernas están bien estiradas intentar tocar por debajo de nuestras piernas el suelo lo más atrás posible si tienen más flexibilidad llegarán más atrás es como podéis ver yo no soy muy flexible el tercer ejercicio consiste en adelantar una pierna respecto a la otra y flexionarla con el brazo contrario a la pierna flexionada tocamos nuestra puntera y estiramos el otro brazo de forma como la que podemos ver en el vídeo al ser un ejercicio de esta forma lo podemos realizar hacia los dos lados así que lo realizamos también hacia la izquierda bueno en este caso hacia la derecha el siguiente ejercicio se realiza tumbado en el suelo boca arriba flexionando una de nuestras rodillas y girando nuestra parte inferior hacia hacia el lado contrario a las rodillas que tenemos flexionadas manteniendo manteniendo nuestro tronco boca arriba y con la brazo en cruz como si fuéramos un ángel se puede realizar también hacia los dos lados como no se aprecia bastante muy bien en este en este ángulo dejaré en el artículo algunas imágenes con todos los ejercicios bien bien desde un buen plano para el siguiente ejercicio nos vamos a colocar de pie y vamos a estirar una pierna flexionamos la otra y nos apoyamos con el codo sobre la flexionada estiramos el brazo contrario y miramos hacia arriba de la forma que podamos observar a impuntar es importante sentir cómo se estiran los músculos de la espalda también lo podemos hacer hacia el otro lado y estos son todos los ejercicios que quería mostrar espero que os haya gustado que sea de utilidad sea así manita arriba suscribiros al canal y a seguir creciendo un saludo